Aún cuando los adelantos en las comunicaciones contribuyen al contacto humano como nunca antes, también parece que las divisiones y los desacuerdos son cada vez más notorios. Creencias y convicciones divergentes a menudo llevan a la hostilidad y el conflicto. Quizá nos preguntemos, ¿cómo podemos hallar paz y seguridad en este mundo tan perturbado? Hace miles de años, el afamado cuentista griego Esopo se refirió a un labrador que advirtió problemas similares entre sus hijos, quienes, pese a los ruegos de su padre de que fueran unidos, parecían estar en continua pugna. Un día el padre juntó a sus hijos, les mostró un haz de varas atado con cuerdas y les pidió que lo rompieran. El hijo mayor trató y volvió a tratar con todas sus fuerzas, pero no pudo quebrar las varas. El siguiente tampoco lo consiguió, y así hasta llegar al hijo menor. Ninguno pudo romper el haz por mucho que lo intentó. Entonces el padre tomó una de las varas y se la dio a su hijo más pequeño para que la quebrara, lo cual hizo fácilmente. La lección fue clara, solos somos débiles y fáciles de quebrar, pero juntos somos fuertes. Así como con las varas, sucede con matrimonios, familias, comunidades y naciones. No importa cuán fuertes seamos individualmente, nuestras fuerzas y seguridad se multiplican grandemente cuando nos paramos hombro a hombro, unos junto a otros. Eso no significa que debamos abandonar nuestras convicciones ni que ignoremos nuestras diferencias. De hecho, tales diferencias son necesarias. La unidad no es sinónimo de igualdad, sino que implica hacer buen uso de nuestras características individuales. Unidad significa estar dispuestos a perdonar y hacer a un lado nuestros intereses personales. Unidad significa ser compasivos y comprensivos. No es fácil, pero si estamos realmente interesados en los demás, si somos pacientes y respetuosos, nos unirán cuerdas de amor, lo cual nos permitirá lograr casi cualquier cosa. Tal es el poder de la unidad. Resulta fácil en este mundo egocéntrico llegar a ser también egocéntricos. Nuestras necesidades, nuestros anhelos y nuestras ambiciones pueden consumirnos tanto que anulen a los demás. Es increíble cuán fácilmente nos ahogamos en cosas tan superficiales. Claro que no es reprochable querer mejorar en la vida o vivir con propósito y objetivos. Pero cuando nuestro anhelo de progreso y felicidad personal les hace que desechemos a los demás, nos volvemos egoístas, lo cual lleva al estancamiento, no al progreso. A la desesperación en vez de la felicidad y, por último, a la soledad. Alguien lo expresó así. ¿Por qué preocuparnos por el egoísmo? Porque el egoísmo es la autodestrucción en cámara lenta. Al pensar en los momentos más felices y significativos, a menudo descubrimos que fueron el producto de tender una mano a alguien. Cuando nos detuvimos para ayudar a cambiar un neumático, o apagamos el televisor y pasamos tiempo con un vecino que necesitaba a alguien con quien hablar. Cuando dejamos a una persona estresada ir adelante en la línea del mercado. Cuando llevamos flores a alguien en el hospital. O cuando nos quedamos hasta tarde en la noche hablando con un joven angustiado. Fuimos creados con un propósito y no es solo velar por nosotros mismos. Estamos aquí para amarnos y servirnos unos a otros. Estamos aquí para aprender y crecer, lo cual es más provechoso cuando ayudamos a otras personas a lograrlo también. La generosidad produce esperanza y avenencia, consideración y conexión, forja relaciones y profundiza el amor. Sí, todos tenemos necesidades y metas que requieren atención, pero una de las mayores ironías de la vida es también una de las más grandes verdades. La forma más eficaz de mejorar la vida propia es mejorando la de alguien más. Cuando pensamos en otras personas, las ayudamos y somos bondadosos con ellas, mejoramos nuestra vida, pues forjamos un mundo mejor. Alcanzamos nuestro máximo potencial y contribuimos al mejor mundo posible cuando nos esforzamos por ser generosos. A veces, a fin de acelerar el paso, debemos aminorar la marcha. Para poder ver mejor, tenemos que cerrar los ojos por un momento. Y a fin de progresar, es necesario que de vez en cuando demos marcha atrás. Parece contraproducente, pero algunas de las personas más exitosas saben que el triunfo no es el producto de empujar sin tregua, sino de las pausas regulares. Les Wiseman, una ejecutiva en el mundo de los negocios, recientemente escribió un artículo en una prestigiosa revista sobre lo que ella llama el poder de la pausa. Los domingos, dice, me aíslo del mundo. Para mí, es el día de reposo, una oportunidad de descansar de ciertos deberes y centrarme en otras actividades de valor, tales como la observancia religiosa y mi familia. Si bien mi rutina dominical varía, hay algo que permanece constante. No trabajo. La idea de dedicar un día en la semana a descansar es tan antigua como la misma tierra y es parte de muchas tradiciones religiosas. Aunque hay quienes hoy la consideran anticuada, otros sienten que es exactamente lo que el mundo necesita. Una estudiante de universidad, tras un semestre bastante difícil, decidió que descansaría un día a la semana en el que haría el estudio a un lado y se dedicaría a cosas de mayor valor espiritual. Cuando vuelve a sus tareas cada lunes, se siente renovada física, mental y espiritualmente y el resto de la semana parece ser más llevadero. Una familia con una vida por demás dinámica tomó una decisión similar. Cada domingo se reúnen, comen juntos, conversan, visitan seres queridos y fortalecen su fe y sus lazos familiares. Este se ha transformado en un día que todos los miembros de la familia atesoran. Un día de descanso puede incluir un alejamiento del mundo digital, una o dos horas con un buen libro, un paseo al aire libre o sencillamente un momento de calma. Puede ofrecer más tiempo para hablar y reír con familiares y amigos o tal vez querrá decir que, en vez de pensar en todo lo que tenemos para hacer, meditemos en cuanto a las cosas que conllevan consecuencias eternas. Liz Weisman ofrece este consejo. Todos merecemos un día de reposo, así que este domingo desconectese, oprima el botón de pausa, dedíquese a algo que no sea trabajar, tómese un descanso con su familia y amigos o sencillamente vuelva a hallar equilibrio en el universo. Si desea entablar una conversación con alguien, hay muchas maneras de hacerlo. Puede ser un comentario acerca del tiempo, decir algo halagador o pedir una opinión sobre un tema de actualidad. Pero si quiere hacer una conexión un poco más profunda o ver que el intercambio invite a una detenida introspección, tal vez desee considerar el preguntar algo como, ¿Ha leído algún buen libro últimamente? Mucho es lo que descubrirá sobre la otra persona si sabe la clase de libros que ha leído. Los libros pueden cambiarnos, ya que moldean la forma como vemos el mundo y nos ayudan a hallar respuestas a importantes preguntas sobre la vida. A veces la lectura es vista como un modo de escapar de la realidad, aunque, de hecho, sucede lo opuesto. Como lo expresó un escritor, la lectura no me aísla, sino que me conecta. Añadiendo que los buenos libros, al igual que amigos de confianza, pueden ayudarnos en momentos difíciles, enseñarnos a ver la vida desde una perspectiva distinta y recordarnos las verdades que un día aprendimos, pero que hemos olvidado. Aunque casi siempre leemos solos, la lectura tiene el poder de tender puentes entre las personas. Un padre y su hijo leen la misma serie de novelas, lo cual mantiene los canales de conversación abiertos entre ellos. Una joven madre descubrió que juntar a sus niños a su alrededor para leerles una historia es un excelente modo de permanecer conectados. Es por ello que miembros de clubes de lectores se reúnen todos los meses para intercambiar pareceres. La lectura abre una ventana a nuevos mundos, nuevas experiencias y nuevas perspectivas. Es una forma de aprender de ser desafiados intelectualmente, entretenidos e inspirados. Los libros de ciencia ficción pueden cambiar la forma de ver la realidad. Los de historia nos ayudan a reflexionar en el presente y en el futuro. Y los sagrados elevan nuestros pensamientos y nos acercan a lo divino. Así que, de vez en cuando, deberíamos hacernos esa misma pregunta. ¿He leído algún buen libro últimamente? ¡Gracias! ¡Gracias!